Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian. Os voy a contar cómo me hago yo las mascarillas. He elegido el material de valleta de cocina porque parece ser que es el segundo material mejor después del saco de aspiradora. Y aparte es muy barato y muy fácil de conseguir. Voy a ir deprisa. Cortáis un círculo de la valleta. Este es de 18 centímetros de diámetro. Yo como no tenía compás, lo he cortado con un plato de postre. La idea es que dibujéis un cuarto de círculo y lo superpongáis así y lo peguéis con pegamento a ambos lados. Entonces se os quedará como este. Una vez hecho esto, lo dobláis por el triángulo y con una grapadora le ponéis unas grapitas a cada lado del triángulo. Se os quedará como esta. Una vez que tengáis esto, calculáis más o menos el centro y le pegáis un pellizco tal que así. Le podéis meter una grapita aquí o pegarlo, como queráis. Esto os dará la forma de la nariz y se os quedará como esta. En este caso, yo le he puesto un alambrecito de esos del pan bimbo para ajustar a la nariz. Y además he hecho dos mascarillas y he metido una dentro de otra. Porque si ya es bastante efectiva, una sola al hacerla de doble capa, mucho más. Y luego unas gomitas. Y ya está. Como veis, es una mascarilla fácil de hacer, fácil de colocar y que ajusta muy bien al contorno facial. Espero haber sido de ayuda. Hasta luego.